Hoy hablamos de mujeres que recorren nuestra provincia, nuestro país y el mundo. Así es, mujeres viajeras, así las bautizamos. Y es por eso que está con nosotros, ella es motera y es Jorgelina Jalil. ¿Cómo está Jorgelina? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme, chicos, a este programa. Un placer. Y saludarte además porque sos municipal. Exactamente, soy inspectora de transporte. Un saludo aprovechados y me dejan todos mis compañeros municipales en su día. O sea que doble la responsabilidad y la obligación al momento de transitar. Todo doble, exactamente. Y antes que me olvide, yo me sumo a mi papá, saludo enorme, un municipal también. Años. Años, sí. Está jubilado, pero le mandamos un saludo. Beso grande. Bueno, Jorgelina, ¿hace cuánto que estás arriba de la moto? Y yo empecé a los 18 años, después corté un tiempito, después formé pareja, estuve mis hijos, pero siempre estuve en el tema de la moto. Es como algo muy mío. Es una pasión que la tengo a flor de piel. Es algo que me encanta. Viajar, conoce gente, nos vamos a los motoencuentros, hacemos mucho. Es mucho el ambiente del motero. Es como un mundo de libertad, de amistad, de desmandad. Conocés gente muy buena. Es muy lindo. Conocés lugares. Me encanta viajar. Para mí la moto es algo... O sea, me da la felicidad y ese, como decir, tranquilidad, la libertad. La libertad, te desconectás. Es muy linda la experiencia. A mí me encanta. Esa es la definición que dan todos aquellos que son apasionados por las motos. Por las motos. La sensación de libertad que experimentan. Sensación de libertad que experimentas. ¿Por qué? ¿Cuál es esa diferencia? Esa sensación de libertad que da la moto y no da otro tipo de vehículo. Primero, que subís, te vas, viajás. Yo soy de que me gusta viajar a 90, 80 kilómetros por hora. La sensación de que ves los paisajes. Que no reglamentario, además. Exactamente. O no te podés pensar nada. ¿Yo? Vos nada. Yo nada. Es verdad. Es una sensación muy linda. Recorres, como te digo, apreciás los paisajes. Conocés tu país. Más que nada, la Argentina, nuestro país, es tan hermoso. Tienes tantos lugares que la gente a veces, yo digo, ¿por qué optan por irse afuera? Conozcan su país. Es lo más lindo que tenemos. La Ruta 40, Córdoba. Yo he hecho Rosario. Me he ido acá, Entre Ríos. Hace dos fines más estuve en Federación. Me fui a Rosario del Tala. Después conozco Concordia. Tengo todos mis hermanos moteros de Concordia. Tengo todas mis amistades por allá. Después conozco... Ahora queremos hacer un viaje para Mendoza. Quiero conocer todo lo que es el norte. Conocer, si podemos, la posibilidad de cruzarnos a Chile. Para conocer lo que es Los Andes. Cruce de Los Andes, nada más. Puedo volver a mi país. Ahora tenía muchas ganas de irme al fin del mundo, que es algo que los moteros nos proponemos, es ir, conocer el fin del mundo. Que se hace una vez al año, ahora para fines de noviembre, se viajan todos los moteros, viajan al fin del mundo, se viajan a Ushuaia, al último lugar. Ya se ha hecho. Se hace habitualmente. Se hace hace 10 años. Y vos no has ido todavía. Todavía no. Pero es mi meta, es esa. Después Ruta 40, que es una ruta muy hermosa. Y después estamos colaborando con los temas de los motoencuentros solidarios, que los chicos, si me permitís, en Villahuay viene uno en enero, que es Alma Rutera, van a hacer un motoencuentro, van a juntar útiles escolares para las escuelas rurales. Estamos muy enfocados en eso. Entonces me gusta colaborar. Pero lo mío es más independiente. Mirá que bueno. Me encanta. ¿Cómo haces para prepararte en todo sentido? Primero con tu laburo, porque sos empleada. Sí, soy empleada. Segundo con tu familia, para disponer de tiempo para los chicos, con quien se quedan, la casa. Sí, sí, sí. Y después de preparar la moto. Digo, son varias cosas. Contanos. Sí, bueno, la moto. La moto, primero que nada, siempre hay que fijarse que esté bien de aceite, cubiertas, cadenas. ¿Eso lo haces todo vos? No. Ahora lo hace mi marido. Un beso grande, gordo. Hace un año que estoy... Ahora lo hace él. Con esas uñas, digo, te fijarás el aceite, todo. No, 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 no. Aprendí. Aprendés mucho. Aprendés. A lo primero, viste, cuando uno podía, entre comillas, pagaba. Ahora no. Aprendés. Vas aprendiendo. O sea, él me ayuda muchísimo. Me acompaña, porque él no era del ambiente. Decidió acompañarme. Mis hijos ya están grandes. Están más independientes. Ellos muchos no estaban de acuerdo, pero me acompañan, porque saben que es lo que a mí me gusta. Más que nada, la nena siempre es la que más me ha acompañado, la de 13 años. Acompañarte, que siempre se sube en la moto con vos, y en la moto aparte. No, 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 no. Me acompaña en esto. Ah, te acompaña. Que hace el aguante. Que hace el aguante. Claro. Sí, sí, pero a ella no le gusta. A ninguno de mis hijos le gusta. A ninguno, a ninguno. Y bueno, me organizo con el trabajo, mayormente los fines de semana, que yo tengo que hacer un motoencuentro o algo, pido o tomo ese finde, y después las vacaciones cuando se puede, y trato de organizarme. Gracias a Dios, tengo en la repartición compañeros y jefes de fierro, que saben que me gusta, me gusta mucho, y me acompañan. Pero cuando, antes que nada, la obligación del trabajo. Claro, claro. Siempre, siempre. Aparte me gusta lo que hago. Me gusta ser inspectora. ¿Tenés una idea de la cantidad de kilómetros que llevas recorridos? Uy, no, no tengo idea. Imaginate de los 18 años. Claro, impresionante todo lo que has recorrido. Además, yo pensaba, el tema de la moto, vos también algún conocimiento básico tenés que tener. Sí, sí, sí. ¿Tenés algún problema en la ruta? Sí, sí, sí. Bueno, a mí, gracias a Dios, me ha pasado de que nunca lo tuve. Pero siempre es que, me pasó una situación hace tres años que salí a Rosario. Me fui por Entre Ríos y me agarró una tormenta, pero que no se veía nada en la ruta. Primero, ¿qué haces? Yo como prevención, parás en la garita de colectivo, la primera que encontré, te refugiás y a la estación de servicio. Después, si vos tenés un problema con tu moto, siempre es importante dejar la moto en la banquina y dejar el casco al costadito del asfalto de la ruta. Entonces, el amigo motero sabe que vos estás en problema y para ayudarte. ¿Ah, ese es un código? Son códigos moteros. Después tenés el código del saludo porque vienen muchos moteros de Brasil, vienen a Entre Ríos, vienen muchos moteros de Brasil, Uruguay. Tenemos una amiga de Colombia, una amiga colombiana que viaja y que siempre la encontramos en los motoencuentros de Entre Ríos. ¿Y cuál es el saludo? Siempre hacemos así, los saludos de hermandad, motero, en la ruta. Vos siempre que ves al motero con estas dedos así, te estás saludando. Claro. O sea, cuando se pasan, o cuando se cruzan. Nos cruzamos, nos saludamos, cuando vemos un grupito de moteros que están al costado de la banquina, siempre paro, pregunto, pregunto si no necesitan algo, siempre nos acompañamos. Es algo muy lindo que vas conociendo. Y el tema del rock también, nos unen muchísimo. Perdón, antes del rock, se me ocurre, ¿tiene algún grupo de WhatsApp así entre todos los moteros? Sí, sí, tenemos moteros solidarios, tenemos, yo tengo mi grupo de motoviajera, tenés... Digo, pero para la ruta. Hay algo... Moteros argentinos, sí, sí, está el grupo moteros argentinos que lo buscás en todas las redes y tienen el link por WhatsApp. Entonces, vos te vas comunicando con ellos cuando vos vas a alguna provincia, tenés un problema que motero amigo... Y te llegan y te socorren, te hospedan en la casa, cuando vos... Mayormente viajamos, llevamos carpa. Se duermen en carpa, usamos carpa. Vamos bastante equipados. Es algo muy lindo. A mí me encanta, yo digo siempre, que es lo que a mí me... Amo, sobre todo, más allá de mis hijos, mi familia, amo mucho. ¿Y qué moto tenés? Ahora tengo un NS. ¿Y qué características tiene? Y el NS, características, es una moto, más que nada, pistera. ¿Esta es? Esa es mi hija, es nuestra hija. ¿Mi hija? Nuestra hija. Esa es mi hija, está con la de 13 y tengo esta. Tengo esta. ¿También? Claro. Sí, es la que me da la alegría. Sí, sí, le ponemos nombres, ella es motoviajera. ¿Y cómo se llama? Motoviajera. Ah, motoviajera es su nombre. Ella se llama motoviajera. Acá estoy con Oscar, del legendario de los 70, grande persona Oscar, que le hace todo tributo a Cridens, también, para todos los motoencuentros, comunidad motera, hacen muchas cosas lindas, ellos son de La Plata, somos muy amigos. Oscar me regaló su parche, pero nosotros llamamos parche de amistad. Claro, estoy viendo, estaba prestando atención al chaleco. Esos son parches de amistad. Ahí lo vamos a mostrar. Que te regalan. Mirá, ahí está la cámara para que lo muestren ahí. Ahí está. Este es del legendario, tengo el de Comando Amistad, después tenemos los de los grupos que nos gustan, de las Islas Malvinas. ¿Por qué está tan ligado el rock a los moteros? Es algo que, porque, o sea, los moteros, los grupos de moteros, los grupos de moteros que se forman, nacieron todos en Estados Unidos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, mayormente lo hicieron, lo empezaron a formar los excombatientes. mayormente son militares, son policías retirados. Acá tenemos nosotros excombatientes, en las Malvinas, que están, que mando un saludo a los chicos de Comando Amistad. Tengo a mi tío, también retirado. Ahí empezó a formarse todo, y siempre uno de los que impulsó esto también fue el cantante de rock de Motorhead, que en paz descansa el Emmy, después Creedence, y es como que se fue ensamblando el tema del rock con el motero. Y siempre están, ¿viste? El rock country, después tenés... Claro, está todo relacionado. Está todo relacionado. Todo relacionado. Nosotros acá tenemos, yo tengo los chicos de Noche Negra, de Buenos Aires también, tienen motos, acá están amigos. Nosotros estamos hablando hoy, en la media mañana, acerca de las mujeres viajeras. Así es, y queríamos saber, ¿hay muchas mujeres también que comparten esta pasión? ¿Es habitual encontrarte? Sí, sí, muchísimas. Sí, sí, sí. ¿Viajan solas, en pareja? Viajan solas, muchas en pareja, muchas también arma su propio grupo de mujeres, que son, que integran de seis, siete grupos, de chicas. Qué bueno. Hay líderes, ¿no? Sí, tenés líderes, tenés... Hay muchos que son presidente, vicepresidente, más que nada, o sea, son grupos que se conforman así, que tienen su fondo de... para solventar sus gastos. Después, ahora, tienen un grupo muy lindo también, el de los solidarios. Yo, más que nada, destaco el solidario, porque no va con fines de lucro, ni le interesa el dinero, ni nada. O sea, ayudar, ayudar es hermoso, es re lindo. ¿Y es caro mantener, por lo menos, tu moto, para poder hacer los viajes? No, no es tan caro como una... Es más económico. Depende qué moto tengas. Ahora, se va a hablar de un Harley y olvidar. Claro, la tuya, por ejemplo. no, no, es súper económica, súper económica, viajas, o sea, ahora con el tema de la nasta, es económica para viajar, para mantener la parte, ya te digo, la recontra mil cuidamos, más que nada, el gordo la recuidas vos, que yo, el de él que más entiende... De mecánica y de acá. De mecánica y todo eso. Si vos tuvieras que, entre todos los lugares de los que has conocido, por los que has viajado, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál me quedo? ¿Con los que fuiste al moto? Qué fiel moto, te soy honesta, todos me dicen por qué, con sauce de luna. ¿Por qué? Porque me bauticé y fue mi primer moto encuentro. Es algo tan lindo ese pueblito que tenemos acá en Entre Ríos, sauce de luna, es hermoso.